Música Yo no quiero comer nada todavía, pero te hago ¿Pero café sí? Sí ¿Cómo estás, Clechis? Bien, vos Bien, feliz y contento Qué rico Pongo la red ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? ¿Sabes quién es Pino Solana? Es un cantante de rock ¿Pero esa es de Messi? La mayo ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? La marca nunca me la compraste porque no la conocías o porque somos medio pobretones? Ahora, ¿sabes? ¿Pero qué? 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 La otra vez tenía que editar un video y lo tuve que subtitular todo y dije me reconcentro y lo hago bien, cosa de que tenga que pasar tiempo otro corrigiéndolo y lo terminé todo y dije de ahí se re bien, viste, no van a tener que cambiar nada Con este, yo voy a comer videos a mandar y que no estés videos, los veo tres veces y no salen los palabras videos Pero, no sé si eso es realmente dislexia o es tipo un déficit de atención o algo así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!